La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Ocho y nueve de la mañana, ocho y nueve de la mañana aquí en Distrito Informativo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos un señorón que está con nosotros y nos plaza muchísimo recibir porque, bueno, hay muchísimas preguntas alrededor de la función que viene desempeñando. Y bueno, está con nosotros el abogado catedrático actualmente. Este es el director de la Dirección General de Aduanas, el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, mejor conocido y cariñosamente conocido como Yayo. Bienvenido. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y lo de señorón. ¿Cómo señorón? Por cariño, por respeto, por nobleza. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación que viene por parte de Ogla, que según usted lo secuestró, lo atajó en buen dominicano. No, me persuadió contra una pared. Pero trajo sus resultados. Está aquí. Está aquí. Muchas gracias, de verdad que sí. ¿Qué avances ha logrado el país en materia de facilitación del comercio actualmente? Bueno, mira, te agradezco la pregunta porque la verdad es que han sido, vamos ya rumbo al año y los seis meses. Y cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, lo primero que encontramos fue que la ley que le daba soporte al trabajo aguanero era de 1953. Wow. Ya el 5 de agosto del año pasado promulgamos una nueva ley general de aduanas con muchísimas innovaciones, como fue el hecho del comercio electrónico, como es el hecho del despacho 24 horas, como es el hecho de poder hacer las declaraciones anticipadas que nos ponen en la vanguardia del comercio. Del mismo modo, hemos hecho una gran introducción de aspectos tecnológicos nuevos, como es el hecho de que ya en Jaina hoy estamos trabajando con rayos X. Cuando llegamos a la Dirección General de Aduanas, un conflicto jurídico y de lucha de intereses había impedido que el segundo puerto más importante del país, y para en algunas cosas el primero, tuviera más de 20 años que no pudieran instalarse esos equipos tecnológicos, que a su vez es lo que clasifican al muelle como un muelle CSI, que nos permite entonces tener una mejor calificación para exportar a los Estados Unidos y exportar a Europa. Y eso ya lo tenemos. También hemos hecho lo que se llama el motor de riesgo. Aquí lo que había era que las cosas se revisaban al ojo por ciento, se revisaba la carga por aspectos de seguridad y por otras cosas de una manera menos científica. Ahora, el perfil de la persona que está importando la mercancía, el historial, el peso, la comunicación con las aduanas Allende en nuestros mares, entonces permiten que haya un perfilamiento de la carga que lo hace mucho más eficiente, que además ha resultado, como hablábamos fuera de cámara, en muchísimo más dinero para la República Dominicana. Referente a la nueva ley de aduanas, ¿qué implicaciones contempla la misma a las importaciones que infringen la ley? Es un tema yo sé que desconocido para los importadores. Y dentro de esa misma pregunta, ¿cuáles son las expectativas de la aduana luego de haberse aprobado esta nueva ley? Mira, lo primero es que hemos cambiado un régimen sancionador que era muy arcaico por un régimen sancionador a los ilícitos de las importaciones, mucho más moderno, mucho más efectivo y mucho más justo. Tenemos mucha más capacidad de intervenir en el mercado de las importaciones y las exportaciones. Primero, el primer interés de cualquier aduana del mundo que es recaudar impuestos. Y hemos hecho eso y para eso es una nueva ley general de aduana y también para facilitar el comercio. Antes cualquiera que tuviera un problema con esa situación ya perdía una serie de calificaciones y entonces el proceso judicial era lentísimo. Ahora el proceso judicial es mucho más rápido, tenemos una colaboración muy estrecha con el Ministerio Público y entonces el que se equivoque paga el precio de una manera más contundente. Pero también se cometen muchos menos errores porque, por ejemplo, ya no es lo mismo contrabando que mala declaración. No es lo mismo que antes la ley era tan vieja que no discriminaba los delitos aduaneros de una manera mucho más efectiva y nosotros ahora lo hemos definido, lo hemos delimitado. Y la verdad es que también con el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que antes era la nueva ley, era un decreto que ahora se ha convertido en parte de la ley y que hace a la Dirección General de Aduana el director ejecutivo de este comité que incluye los ministerios para aduanales. Porque antes la gente a veces entiende, no, porque mi volcán decía tapar en aduana. Sí, pero tapar en aduana porque tú necesitas un permiso de salud pública. Exacto. Tapar en aduana porque tú necesitas un permiso de medio ambiente. Tapar en aduana porque la DNCD está revisando tu carga. Claro. Entonces todas esas cosas las hemos aglomerado en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio y hemos incrementado los servicios de la BUSE. La BUSE es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es el sitio donde tú vas para irte llave en mano con todos tus permisos. Y la verdad es que hemos incrementado el tiempo de respuesta. La BUSE antes tenía un tiempo de respuesta de alrededor de 7 a 8 días. Ya nosotros lo estamos reduciendo en menos de dos días para darte la respuesta. ¡Wow! Entonces es la filosofía de la burocracia cero, gobierno eficiente, que el presidente Abinader nos ha pedido desde que estábamos en la transición armando este esfuerzo para dirigir la Dirección General de Aduanas. ¡Qué bueno! El anterior director, Vector Gómez Casanova, había dicho, se había quejado de que aduana como institución tenía una cantidad de deudas que no le dejaban a la misma institución poder actuar de una forma autónoma, sino que tenían que buscar la forma de gastos y de tener su dinero, poderlo manejar por otros lados, por ciertos embargues. ¿En qué está esta situación? ¿Existe? ¿No existe? Mira, ese señor se refería a la autoridad portuaria, no a la Dirección General de Aduanas. Y tengo entendido que Jean-Louis Rodríguez, que es quien dirige esa institución, ha salido a flote con esa situación y a través de unos préstamos, el banco de reservas, etc., han podido vadear la asignación. En el caso de la Dirección General de Aduanas, nosotros por ley somos una institución autónoma financiera y administrativamente y manejamos recursos propios. Hay un porcentaje de los recaudos de los impuestos que la Dirección General de Aduanas maneja, evidentemente supervisada por la Contraloría General de la República y pues el tema de nosotros no es necesariamente ese. Que aún dando a la pregunta de Dolphi, y bueno, resaltando algo, bueno, lamentablemente el señor Víctor Gómez Casanova fue hasta auditado, investigado, entonces que hable de falta de recursos es muy fuerte. Señor Yayo, ¿le puedo decir Yayo, perdón? Pero por favor, Yayo. Todavía lo podemos decir. Lo que Yayo siembra es lo que quita el señor. Exacto. En la situación del aumento de los fletes, sabemos que está afectando a la población, al consumidor final, ¿cómo se está manejando esto? Yo sé que es algo que viene de la situación mundial que vivimos de la COVID-19 y todo el desvío económico debido a la situación misma, pero ¿cómo se está manejando esto? Mira, hay una crisis internacional de precios que incluye los fletes porque a raíz de la pandemia muchos contenedores que salían de Asia se quedaban varados en el continente americano porque venían con carga de allá, entonces no tenían por qué, cómo devolverse con carga para Asia y evidentemente eso fue creando un cuello botella de que todos los contenedores se quedaban de este lado del mundo. Entonces eso fue subiendo el precio del uso del contenedor, que es lo que llamamos fletes. Primero, eso se ha reducido en los últimos meses profundamente, o sea que ya vamos normalizando, ya el mundo se normaliza, el mundo está viviendo con COVID ya, ya sabemos que el COVID es algo con lo que vamos a tener que trabajar. Y segundo, la República Dominicana, que ha sido un ejemplo en el mundo del manejo de la pandemia, hemos sido premiados por la Organización Mundial del Salud, inclusive yo hablaba con algunos amigos del Fondo Monetario Internacional que usa la República Dominicana como ejemplo del manejo de la pandemia, por el Plan Nacional de Vacunación que ha trabajado el Ministerio de Salud y la Vicepresidenta de la República, y por el manejo de la economía dominicana, que es la economía que hoy por hoy, la segunda economía de Latinoamérica más robusta en crecimiento económico, que estamos rondando el año pasado casi un 13%, entonces todo eso nos ayuda a badear el problema de los precios. El Presidente de la República creó un Comité Nacional de Precios en el que yo estoy, está el Ministro de Industria y Comercio, están algunos miembros del sector privado, y entonces lo que hicimos fue que en algunos productos que se nos iban de la mano, como por ejemplo el pollo, como por ejemplo los insumos para producir los embutidos, que los salamis que son tan populares en nuestro pueblo, se hicieron algunas medidas arancelarias para tratar de badear eso, y gracias a eso, en el momento, no se nos ha salido de la mano una crisis que evidentemente no es hechura nuestra. El petróleo hoy está más caro de lo que ha estado en los últimos 20 años, entonces ya todo eso influye en el tema de los precios. República Dominicana busca convertirse en el hub de América Latina en materia de aduanal, en materia de aduanal, pero usted hablaba hace un momento y nos refería que por ejemplo en el caso del muelle de Jaina no teníamos rayos X para supervisión de la mercancía. República Dominicana tiene un serio problema en el tema del tráfico, tanto de drogas como de mercancías y algunos elementos. ¿Cuáles son esos principales retos que tiene, además de mejorar las condiciones del muelle de Jaina, que pese a lo grande que tiene mucha deficiencia en comparación a Múltimo de Alcaucedo, por tomar otro como ejemplo, ¿cuáles son esos principales retos que tiene de cara a convertirse República Dominicana en un hub dentro de América Latina para el aspecto de aduanal? Lo primero es que en muchísimas, en muchos aspectos ya lo somos. Para convertirnos en el hub logístico de las Américas fue que promulgamos la ley general de aduana, fue que lanzamos el proyecto 24 horas donde ya hemos despachado más de 5.000 contenedores en 24 horas, donde hemos calificado más de 600 empresas como operadores económicos autorizados. Eso es una clasificación que es como una especie de buena conducta aduanal, es como una especie de decirte, bueno, usted tiene un buen historial, no hay que estarlo revisando intrusivamente, constantemente, sino que se hace de manera aleatoria. Entonces, todo eso ha ido trabajando en eso, lo que hemos hecho con Jaina, lo que hemos hecho también en los aeropuertos principales del país, específicamente en la región del Cibao, lo que hemos hecho en la frontera, todo eso que es dotar de mejores equipos, de drones, de entrenamiento de personal, conjuntamente con los cambios legislativos que hemos hecho. Cada vez más se produce lo siguiente, hay una fábrica en Zaragoza, España, que distribuye productos automovilísticos y que desde España tenía que mandarlo para América. Sin embargo, ahora ya todo eso se hace desde aquí, desde la República Dominicana, para distribuirle a más de 13 países latinoamericanos esos productos automovilísticos. Del mismo modo, nuestros aeropuertos están cada vez más desarrollando el área de carga aérea. La carga históricamente siempre ha sido marítima, porque caben más en los barcos que en los aviones. Y más baratos. Sin embargo, con el advenimiento del comercio electrónico, ya cuando uno pide cosas por Amazon o por Ebay o por cualquier cosa, tú no quieres que te lleguen dos o tres días, si los barcos no llegan dos o tres días, llegan los aviones. Entonces, cada vez se convierte más en una necesidad de que los aeropuertos tengan esa facilidad. Y de esa manera estamos logrando lo que es el hub logístico. Precisamente de los aeropuertos. En estos días estuve haciendo un viaje y nos tuvimos que parar a hacer una escala en Santiago de los Caballeros. Y me pregunto yo, hablando de todo esto del hub, del Caribe y tal, a nosotros se nos revisó todo, pero de una manera tonta. O sea, saliendo de aquí a los 20 minutos nos hicieron parar en Santiago para revisarnos. El CESAC tiene que ver con eso. ¿Cómo va a lograr? ¿Para dónde iba el vuelo? Para Miami. Para Nueva York. El temita no somos nosotros, son los gringos. ¿Son los gringos? Sí, porque cada vez que tú haces escala en un aeropuerto a puerto que va a los Estados Unidos, hay un protocolo de seguridad que ellos te exigen. Entonces, por eso lamentablemente hay que volver a hacerlo todo. Pero me pregunto yo, ¿cómo vamos a hacer un hub de verdad? Pero, ok, son protocolos del norteamericano. Hay una llamadita, hay varias llamadas en línea. Muy buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, José Jiménez de la ciudad de Nueva York. Buenos días, chicas. Buenos días, señor Eduardo. Buenos días, José. Bueno, perdimos un gran crítico del gobierno pasado y espero que hayamos ganado un gran ministro con usted. Mi pregunta es... Eso mismo, pero yo. Gracias. Yo sé que esta parte no la maneja usted como director de aduana, que es el tema de los vehículos, de la importación de vehículos, los impuestos. Pero desde su posición en el PRM y como ministro de aduana, yo le voy a solicitar que, por favor, que modifiquen esa ley que tanto está dañando el mercado, el parque vehicular. Si todavía uno transita allá, esa cantidad de tiestos y tiestos y más tiestos en todo el país, debido a que uno trata de llevar un vehículo en buenas condiciones de ocho años, por decirle, para no llegar a los diez, no lo permite la ley. Yo tengo un vehículo del 2015, nuevecito, mejor que mucho, no lo puedo llevar ya. Entonces, usted anda en el parque vehicular allá y usted ve que los vehículos de transporte público son puros tiestos. Sin embargo, le han abierto la puerta a algunas personas a llevar estos Hyundai de gas que también han minado todo el país. Entonces, yo entiendo que si modifican la ley para que vehículos más modernos paguen menos impuestos y los más viejos que paguen más, el país se va a limpiar el parque vehicular. Eso es lo único que le hemos pedido al señor Abinader desde la comunidad dominicana, que nos permitan llevar nuestro vehículo preferiblemente nuevo. Gracias. Bueno, la verdad es que usted tiene razón. Hay una legislación que prohíbe la importación de vehículos usados de más de cinco años. Y, lamentablemente, la ley no se puede interpretar. Hay que llevarla a cabo. Ese es un debate muy interesante. Yo creo que los legisladores y hay sectores económicos que están envueltos en él. Pero hasta que no se cambie la ley, en la Dirección General de Aduanas no podemos hacer nada. Bueno, aprovechándolo, y ya que José habló de la parte política, usted, además de director de aduanas, es político y del Partido Revolucionario Moderno, que el pasado domingo celebró su convención. Hay muchas cuestionantes con relación a esta modificación, de que si el PRM por qué no utilizó la base para modificar los estatutos y se fue a la parte de delegados, que es una cuestión. Y también lo referente a partir de cuándo entrará en vigencia, lo ha probado de que una persona con menos de tres años, cinco años de militancia, no pueda optar por un cargo público, por un cargo en la dirección ejecutiva. Mira, lo primero es que hoy, casualmente, son siete años de que nosotros fundamos el Partido Revolucionario Moderno. Y yo creo que eso es algo que la sociedad dominicana debe tratar de entender, porque fue un proceso muy interesante, de la lucha por la democracia. Recuerden que nosotros nacemos luego de que, por más de 30 sentencias del Tribunal Superior Electoral, el antiguo partido al que muchos de nosotros pertenecíamos, simple y llanamente dejó de funcionar, que es el PRD. En esos siete años, en los primeros cinco, fundamos un partido sin dinero, sin locales, que la gente no creía en nosotros. Nosotros íbamos a los pueblos y la gente se burlaba de nosotros, nos sacaban, como digo yo la lengua, nos decían, ven acá, pero ustedes están locos. Ustedes van a hacer un partido que de una vez le va a ganar a este PLD. Así fue. Y la verdad es que en cinco años lo logramos. Y entonces parte de ese proceso fue tan apresurado, fue tan rápido, que los estatutos con los que originalmente trabajamos eran los antiguos estatutos de la Alianza Social Democrática, que era la Alianza Social por la Democracia, perdón, que era el partido de José Rafael Abinader y de un grupo de dirigentes que lo habían acompañado en su fundación hace unos años. Entonces esos estatutos, todo fue muy deprisa, muy rápido, teníamos la prioridad de enfrentar un gobierno. Entonces ahora, este proceso que tú decías, tiene más de un año trabajándose en una comisión que la preside el Ibares, donde está el doctor Simon Froen, el doctor Luis Soto, el doctor Antoliano Peralta. Y un grupo de compañeras y compañeros que han trabajado en esto. Y esos estatutos no fue una convención de delegados que los reformó, no. Esos estatutos se llevaron a todos los organismos, se discutieron en la dirección ejecutiva, tuvieron una serie de cosas. Y lo que se ha hecho no es elegir una modalidad de elección, ni hemos cambiado absolutamente nada. Lo que hemos dicho es simplemente adecuar los estatutos a lo que decía la ley de partidos. Y la ley de partidos, que es la 3318, establece cuatro mecanismos para elegir las autoridades de todos los partidos, no del PRM. Entonces, eso es lo que se hará en junio de este año. Entonces, hasta cierto punto no ha cambiado nada. Y estas disposiciones que las hemos hecho, las de tres años, las de cuatro años, las de cinco años, para ocupar ciertas posiciones, lo estamos haciendo para salvaguardar la integridad del proceso político. Porque, como digo yo, tú sales a preguntar ahora cuánta gente votó por el PRM, y resulta que ahora somos muchos más. El país. Ahora somos muchos más, porque evidentemente somos el partido de gobierno. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, tú tienes que tratar de garantizar la originalidad. Y eso entra en vigencia después de la convención de este año. O sea, eso no es para la convención de este año, eso es para la próxima, que deberá hacerse en el 2026. Vi una comunicación donde Fafa Tavera lo propone a usted como el jefe de campaña para el 2024 de la candidatura de Abinadero. Yo creo que don Fafa, a quien me quiero mucho, está un poquito, digamos que apresurado en su juicio, porque lo primero es que no sabemos si habrá una campaña de Luis Abinadero en el 2024. Pero aprobaron la reelección. Porque él no me ha dicho a mí, él no me ha dicho a mí que se va a reelegir. Pero dentro de tu corazón, entre tú y yo, tú piensas, tú piensas que él va a decir que no. No, no, mira, yo quisiera que sí, evidentemente, lo he acompañado en toda esta lucha y lo seguiré acompañando a lo que él decida. Pero definitivamente es una decisión de él y de su familia. O sea, eso es... Evidentemente, todo el mundo cree que sí, y uno lo presume, pero él tiene que decirlo. Entonces, él no lo ha dicho. Como no lo ha dicho, no existe la campaña. Como no existe la campaña, nadie la puede dirigir. Pero además, acabamos de ganar... Si te llega a decir... No, acabamos de ganar una campaña que dirigió mi querido hermano y amigo Roberto Fulcar y ganamos la campaña. Entonces, lo que está bueno no hay que arreglarlo. Yo no creería que eso es un tema de conversación ahora. Lo que sí es verdad es que yo no sé si como Cargabate o como sea, si esa campaña se produce, usted puede estar seguro que yo voy a trabajar en ella. No necesariamente... Mira, yo siempre he creído que en política, como en la vida, no dirige el título que tú tengas, sino que dirige la actitud que tú tengas. Y lo que más hay es trabajo que hacer. No hay por qué ponerse un sombrero o querer ponerse... Un título, un cargo. Lo importante es que usted esté donde tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Eso es uno coach. No, por verdad. Pero tiene toda la razón. Lo creo si se la mente. Señor Yayo, cambiando el tema, no sé si han llegado a usted de las denuncias de las exportaciones que se han hecho de cobre, que fue una denuncia encabezada en primera ocasión por las mismas empresas de telecomunicaciones que se estaban quejando del robo de los cobres. Bueno, al buscar información con el mismo Procompetencia, señalaba la directora de que existe un tripartito, un grupo tripartito en el que está aduana, están ellos, de que se tenían que hacer reuniones y ya tenían cinco años hasta diciembre de que nunca se hacían reuniones, no había investigación de cómo se estaban exportando este tipo de material y obviamente se estaba haciendo un montón de personas de dinero porque se estaban evadiendo las leyes. ¿Usted tiene información sobre eso o algo? Vamos por partes. Lo primero es que este país no produce cobre. Nosotros no tenemos un minio de cobre. Pero exportamos. ¿Cómo es el problema? Nosotros no exportamos cobre. No. No, porque para exportar cobre tú tienes que declarar que estás exportando cobre y vender el cobre. Y si por ahí viene la fundición del mismo y tras el robo. ¿Cómo se da? Déjame contestar. Sí. Lo que te quiero decir es que no, la exportación de cobre per se no existe porque lo que hay es una ilegalidad. Se roban el cobre, que eso es un tema que tiene que atender la Policía Nacional, los organismos de seguridad, esas mismas empresas de telecomunicaciones pueden hacer un esfuerzo también en esas investigaciones. Entonces se roban el cobre. Después que se roban el cobre, lo transforman en laboratorios ilegales, etc. Entonces es lo mismo. El cobre es como el narcotráfico, como el contrabando. Son ilícitos que se producen, pero no es un esfuerzo comercial de que estamos exportando cobre. No, es una ilegalidad. Entonces esa ilegalidad tiene razón. Hay que investigarla y hay que trabajar con diferentes instituciones. La Dirección General de la Aduana ha ofrecido las estadísticas, ha ofrecido las instalaciones. Estamos trabajando denodadamente en eso. Evidentemente, dicen las mismas empresas de telecomunicaciones, que lo que pasa hoy es mucho menos de lo que pasaba antes porque hemos hecho el esfuerzo. Hay áreas para mejorar, no voy a negarlo. Definitivamente, el problema de los delincuentes es que cada vez que tú... Es un proceso que no puede nunca detenerse. Una preguntita. Bueno, repetimos para quienes nos acaban de sintonizar. Tenemos al licenciado Eduardo Sanz Lobatón con nosotros, cariñosamente conocido como Yayo. Y bueno, yo quisiera, qué sé yo, tratar el tema fronterizo ya que sabemos que Haití es un sector, un socio comercial importante para nosotros. ¿Cómo se está manejando y qué se está ejecutando dentro de su gestión? Pues la labor de las aduanas fronterizas, ¿cómo se está manejando? Mira, la primera cosa que hicimos cuando llegamos al cargo fue que los mercados binacionales que producen alrededor de mil millones de dólares al año en producción para la República Dominicana estaban cerrados por los efectos de la pandemia y luego por la inestabilidad política de la hermana República haitiana. Entonces, un grupo de varias instituciones entre las cuales estaba el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y Comercio y nosotros comenzó a trabajar con los interlocutores haitianos que era un reto porque cambiaban. Hoy estaba Juan, mañana estaba Pedro. Bueno, ahora tenemos un nuevo presidente. Y era complejo el tema, pero después de varios meses, en noviembre del año pasado, comenzaron a funcionar, lamentablemente con el siniestro de la muerte, del asesinato del presidente Moïse. Ahí volvimos a tener un pequeñito cuello de botella, pero que ya lo hemos regularizado. Y la verdad es que solamente la puesta en funcionamiento del mercado binacional, los mercados binacionales, son una arteria comercial hasta de sobrevivencia para Haití. Y lo hemos podido lograr. Y del mismo modo, los ocho puestos fronterizos anuales que tenemos en la frontera, lo hemos reequipado, le estamos dando seguimiento y es un trabajo. Toda la frontera del mundo, mira, yo le decía al principio de mi gestión, en una reunión que tuvimos con varias embajadas que siempre están preocupados por el tema haitiano, nosotros decíamos, mira, Europa no ha podido con el Mediterráneo, Estados Unidos no ha podido con el Río Grande, que la divide con México. Igual pasa, las fronteras no son siempre, no es posible gobernarlas absolutamente. Y mira que nosotros no tenemos drones, no tenemos... Todos los recursos, claro. Todos los recursos, pero definitivamente lo que ha hecho, y yo me quito el sombrero con los militares dominicanos que están en la frontera, yo creo que una de las enseñanzas más grandes que yo tengo después de ser director general de aduana, es el respeto que yo le tengo a los hombres y las mujeres de uniforme, de nuestro ejército, de nuestra marina, de nuestra policía. Ok. Hacen un gran trabajo protegiéndonos y cuidándonos. Lo que pasa es que no se nota mucho, eso no se dice mucho, porque cada vez que asaltan a uno, cada vez que... Eso sí lo oímos dos mil veces. Pero lo que no oímos es cada vez que ellos detienen un asalto, cada vez que paran en la frontera un contrabando. Eso sí. Les pone su vida para todo esto, claro. Hablando de contrabando, la dirección general de aduana hace ya unos años, recuerdo que sometió a la justicia a unas cuantas personas por un tema de evasión. El tema del... No, lo hacemos constantemente. Lo hacen constantemente. Eso quisiera saber actualmente. Primero, el tema de la recaudación que tenemos al día de hoy, digamos el año pasado, pero también el tema de la evasión, cuántas personas hemos sometido y cuál es el porcentaje de evasión realmente que tenemos en República Dominicana en el tema de aduana. Mira, la evasión, cuando se da, tú no la puedes medir, porque tú no... Sí, pero hay unos parámetros que dicen... Pero definitivamente hay algunos números que son ilustrativos de la situación. Cuando nosotros llegamos a la dirección general de aduana, la dirección general de aduana les recaudaba al Estado Dominicano alrededor del 18 al 19% de todo el dinero del Estado. Hoy estamos cerca de un 24%. Es un incremento de un 5% de lo que representa para el país. Eso es profundamente significativo. Hemos excedido las expectativas presupuestarias del Ministerio de Hacienda en casi un 39%. Eso nos permitió, junto con el gran trabajo que han hecho en la dirección general de impuestos internos, nuestro gran amigo Luis Valdés, combatear o posponer y no tener que hacer ahora la reforma fiscal. Cuando nosotros nos reuníamos con las calificadoras de riesgo, con el Fondo Monetario Internacional, les decíamos, miren cómo estamos overperforming, o sea, estamos excediendo nuestras expectativas. Y eso representó un superávit de recaudación. A junio del año pasado ya eran 17 mil millones de pesos. Excedente. Y ya cuando culminamos el año con más de 30 mil millones de pesos en una recaudación excedida. Nos están haciendo muchísimas señales. No, no, que sí. Tenemos tantas preguntas y tantas cosas que queremos compartir y preguntarle, sobre todo en este mismo tema ya de las evasiones. Me atrevo a preguntar, ¿las metas recaudatorias de las administraciones de los aeropuertos se están cumpliendo mes tras mes? No solo se están cumpliendo, se están excediendo. Evidentemente, evidentemente, entre el 75 y el 80% de las recaudaciones agonales son el puerto de Caucedo y el puerto de Jaina. Los aeropuertos tienen una prioridad más de seguridad que de recaudación. Ok. Pero la verdad es que sí, que hasta ahora no sentimos, el equipo que tenemos ahí, y las mujeres y los hombres que tenemos en los diferentes puestos agoneros hacen un trabajo que yo no tengo cómo agradecer. Qué bueno, ¿no? Y se nota en el aumento. Sí. Y qué bueno para ustedes. Justamente... Y para ti. Claro, y para mí, como ciudadana dominicana. Justamente estamos viviendo en una situación calamitosa económica y social y de salud en el mundo. ¿Qué incentivos ustedes están proponiendo o llevando a cabo para que estas pequeñas y medianas empresas aduaneras salgan adelante? Bueno, mira, una de las cosas más bonitas de las que yo me siento muy orgulloso, hace como cuatro meses, nosotros fuimos a Santiago de los Caballeros por primera vez en la historia a dejar instaurados operadores económicos autorizados que les decía anteriormente que son los certificados de buena conducta aduanera, por decirle algo. Lo primera vez lo hicimos en la región del Cibao y a 60 empresas que no lo tenían antes, que eran MIPIMES. ¿Qué es una empresa MIPIMES? Es una pequeña o mediana empresa que nosotros por primera vez estamos otorgando certificados de OEA a empresas pequeñas. ¿Qué es OEA? OEA, que es el operador económico autorizado, es lo que te permite, por ejemplo, que tu carga, que tu importación no sea revisada de manera intrusiva constantemente, sino que lo hacemos aleatoriamente. Entonces, te permite dar mejor servicio a tus clientes, te permite tener mejor precio en todo porque tú pagas menos dinero de almacenaje, pagas menos dinero de seguridad, tienes que pagar menos dinero en todos los sentidos. Entonces, es un elemento para que tú seas más competitivo. Y nosotros por primera vez, el OEA era algo que tenía la grande multinacional, que tenía la grande empresa. Nosotros hemos democratizado eso y le hemos dado OEA a empresas que tienen 20 empleados, que tienen 15 empleados, que tienen porque la filosofía del gobierno de Luisa Binader es la de tratar de llevar el crecimiento económico a la gente de a pie. Él lleva ese crecimiento económico que tú lo ves en la cifra y lo ves en televisión. Él lleva solo a Chupita, él lleva solo a Cualey, él lleva solo a Cienfuegos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Eduardo Sanz Lobatón, última pregunta. ¿Cuáles son los proyectos en carpetas para implementar en este año? La primera, y por cierto, ando hoy con el subdirector de tecnología de la audición alemana, el amigo Daniel Peña, es llevar esta institución que es tan importante que aglomera casi el 25% de todo el dinero del Estado Dominicano a una modernidad tecnológica absoluta, a remover nuestros softwares y ponerlo cada vez lo más inteligente, usar la inteligencia artificial, llegar a una aduana sin papeles. Y así como tú llegas y haces así, cuando te montas en un avión que enseña el teléfono, y te montas en tu avión y no enseña papeles ni enseña nada, de esa misma manera que el proceso aduanero sea cada vez más moderno y más eficiente. Y en manos de Dios y con el apoyo de Luis Abinader lo vamos a lograr. Tenemos dinero y recursos humanos y el económico para eso. Poquito, poquito, pero tenemos mucha voluntad, mucho deseo y lo mejor que tiene este país con este gobierno es que ahora mismo nosotros tenemos un gobierno que está entusiasmado con servirle, que está entusiasmado con cambiar este país, que estamos enamorados de esta gestión porque queremos decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando estemos viejitos ya. Hicimos algo, hicimos lo mejor. Misión cumplida. Qué bueno. Dolphín. ¿En qué situación está la devolución de los 10 dólares de los dominicanos cuando vienen a visitar su país? Estamos trabajando en eso, ya se ha llevado a cabo, el presidente lo anunció a final de año y la verdad que aunque eso no es un tema específico de aduanas sino es un tema más de impuesto interno y de la dirección general de aduanas, nosotros hemos empujado muchísimo eso porque a los dominicanos en el exterior, díselo a ella que se han que preguntar, no. Porque ella me dice que me calle pero después ella me pregunta. No, no, no. Tú sabes que yo no, yo jugando, yo jugando. Te digo, nosotros estamos tratando, nosotros estamos tratando de que los dominicanos en el exterior sientan el amor que esta tierra tiene por ellos, aunque ellos vivan en Nueva York, aunque vivan en Providencia, aunque vivan en Suiza, Madrid, Panamá, donde quiera que ellos estén. Nosotros necesitamos que nuestra gente nos siga mandando su cariño, su esfuerzo y todo lo que hacen y parte de eso es devolverle sus 10 dólares que no es por los 10 dólares la molestia, tú entiendes, de que tú llegas a tu país y te cobran como si tú fueras suizo. Bueno, pues yo soy dominicano. Eduardo Sanz Lobatón, gracias. Te tratamos bien, ¿verdad? Muy bien. Tienes que volver, por favor. Yo quiero volver, inclusive quizás necesitan un comentarito, porque ustedes no están en la paridad. Aquí tenemos las mujeres al frente y los varones están allá en el control. Los chicos allá. Ustedes tienen que ponerse la pila, estas mujeres. Eduardo, Eduardo, pero en un pasado reciente nosotras nos vimos avanciadas, ¿cómo se dice? Censuradas totalmente. Bueno, está bien, pero no les paguen con la misma modelo. Si necesitan un comentarito, si Dios lo permite, yo saldré de aduana rápidamente en algún momento. Yo puedo venir de comentarita para acá un día de semana. No, mire, esperemos que siga en grandes puestos, porque realmente desde mi punto usted está haciendo un excelente trabajo y lo felicito. Como siempre. Muchísimas gracias. El cheque, el cheque ahora. Ah, no, eso es honorífico como el pasado invitado. Bueno, estuvimos compartiendo, conversando con el director general de aduanas, el licenciado Eduardo Sanz Lobatón. Ya, gracias. Olga, gracias por, por persuadirme. Claro, le conviene. Muchísimas gracias, volvemos de inmediato. Distrito Informativo.